Me cayó la vida, y vengo a ser devorada en mí. Algo a mí ya, no quiero que te deshace triste, si Cristo te hizo libre. Algo a mí ya, no quiero que te deshace triste, si Cristo te hizo libre. Algo a mí ya, no quiero que te deshace triste, si Cristo te hizo libre. Algo a mí ya, no quiero que te deshace triste, si Cristo te hizo libre. Algo a mí ya, no quiero que te deshace triste, si Cristo te hizo libre. Algo a mí ya, no quiero que te deshace triste, si Cristo te hizo libre. Algo a mí ya, no quiero que te deshace triste, no quiero que te deshace triste, si Cristo te hizo libre. No quiero que te deshace triste, si Cristo te hizo libre. Gracias por ver el video.